En este video tutorial aprenderemos a crear estilos personalizados. Para crear un estilo, primero aplicamos formato a un texto. Nosotros partiremos de un estilo ya existente y lo modificaremos ligeramente. Este texto contiene el formato que queremos guardar como un estilo. Lo primero será seleccionarlo. Luego desplegamos el menú de estilos. Y escogemos la opción Lo único que deberemos hacer es darle un nombre y aceptar. Si mostramos el panel estilos encontraremos el que acabamos de crear. Hacemos clic sobre él para desplegar sus opciones. Haciendo clic aquí podemos modificar el estilo en cualquier momento. Lo haremos en este cuadro. Podremos cambiar su nombre y propiedades su formato de párrafo y de fuente y ver una vista previa del resultado. Hemos aprendido a crear estilos. Haciendoidots ON Gracias por ver el video.